Rapunzel y los colores perdidos Había una vez una increíblemente hermosa joven llamada Rapunzel. Su cabello era tan largo que cuando dormía éste llegaba hasta la puerta. En las mañanas, ella solía despertar y pararse frente al espejo para hablar con su querida amiga Clapsy, un broche de cabello encantado. ¡Buenos días, Clapsy! ¿Has dormido bien? En realidad, quisiera seguir durmiendo. ¡Oh! ¿Quisieras ir al jardín a recoger algunas frutas? El sol brilla y... Yo no puedo escalar tan bien como tú. ¡Ay! ¡Sí puedes! ¡Claro que puedes! ¡Sólo usa tu cabello! Rapunzel dejó a Clapsy durmiendo frente al espejo y se fue al jardín. Había un hermoso árbol de cerezas tan adorable que cuando lo vio se se enrojó. Rapunzel usó su cabello para trepar al árbol y se sentó en una frágil rama. Allí comenzó a comer cerezas. Su lindo amigo dragón, Drado, apareció volando desde el cielo hacia ella. ¡Drado! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Drado! ¡Hola! ¡Uhú! Drado fue hasta Rapunzel. Aterrizó en el suelo, pero se veía algo preocupado. ¿Qué te pasa, Drado? ¿Por qué estás tan preocupado? Drado tomó de su boca una flor y se la dio a Rapunzel. Las flores siempre son coloridas, pero esta estaba pálida y gris. Pero, ¡qué extraño! Este tipo de flor es usualmente muy colorida. ¿Por qué se ve tan pálida y enferma? Drado señaló con su cabeza el pasto detrás de Rapunzel. Cuando ella volvió a ver la grama, notó que el hermoso color verde estaba desapareciendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso hay algo dañino en la tierra? Entonces, las cerezas comenzaron a caer del árbol. Y mientras caían, su vibrante color rojo comenzaba a desvanecerse. ¡No! Si no encontramos la causa de lo que está ocurriendo, todo lo hermoso de la naturaleza desaparecerá. Rapunzel puso manos a la obra para salvar los colores del bosque. Pero en lo más profundo del bosque, la bruja Camila, que vive en la tope de la alta torre, estaba lanzando un terrible hechizo. ¡Brumi, brumi, brumi, mi querida escoba! Creo que a Rapunzel le aceptó el hechizo. Incluso Brumi, la escoba mágica, le temía a Camila. Señora, está lanzando un hechizo muy poderoso. Pero, ¿qué ocurre si el hechizo elimina el color de la torre y pierde su hermoso cabello rojo? No te preocupes. Nada nos pasará a nosotros. Ahora, pongamos estas esferas doradas en el caldero chorreante. Luego que Camila agregara las esferas al caldero, Brumi observó algo en la ventana. Y vio algo en el bosque. Todo allá afuera estaba perdiendo el color. Hojas, árboles, incluso algunos insectos. Camila se acercó a la ventana y al ver lo que ocurría afuera... ¡Ja, ja, ja! ¡Pronto Rapunzel vendrá a mí! Y cuando lo haga, Brumi, con este brebaje especial en mis manos, la encerraremos nuevamente en la torre. Camila, la bruja malvada, esperó a que Rapunzel llegara y ésta estaba en camino junto a su amiga Clapsy. ¿Viste eso, Clapsy? Mira lo que le ha pasado al verde bosque. Incluso el sol está a punto de perder el color. Me pregunto si Camila tendrá que ver con esto. Sí, es tan triste ver al bosque de esta forma. ¿No te da miedo que Camila nos lastime cuando la veamos? No, podemos defendernos. Además, no tenemos otra opción si queremos salvar los colores del bosque. Sí, tienes razón, Rapunzel. Tras caminar un largo trecho en el camino del bosque, Rapunzel y Clapsy llegaron a la torre donde vivía Camila. ¡Camila! ¡Camila! Adentro, Camila sabía que Rapunzel había llegado luego de escuchar su voz. ¡Vamos! ¿Has visto, Brumy? Rapunzel cayó en mi trampa. ¡Vamos! ¡Vuela y tráela hasta aquí! Brumy salió volando por la ventana hasta Rapunzel. ¡He venido a llevarte con Camila! Rapunzel subió a la escoba y volaron hasta la bruja Camila. ¡Bienvenida, querida Rapunzel! ¿A qué debemos el placer de tu visita? Camila, todos los colores de la naturaleza están desapareciendo. Si tienes algo que ver, debes parar de inmediato. ¿Parar? ¿Has visto mi caldero chorreante, Rapunzel? ¡Hervirá hasta que todos los colores desaparezcan! Rapunzel caminó hasta el caldero hirviendo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué haces esto? Camila se escondió detrás de Rapunzel. Y derramó el brebaje en su cabello. ¡No! ¡Detente! De repente, el dorado y mágico cabello de Rapunzel comenzó a perder el color. ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¿Qué? ¡Mi cabello! La poción mágica comenzaba a hacer su trabajo, dándole a Camila una larga y dorada cabellera. ¡Ijejejejeje! ¡A partir de ahora, tu cabello dorado será mío para siempre, Rapunzel! ¡No! 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 Entonces, Rapunzel despertó. Resulta que siempre había estado en cama. ¡No! ¡Mi cabello! ¿Rapunzel? ¿Qué ocurre? ¡Buenos días! ¡Hora de levantarse! Y todo había sido parte de un terrible sueño. ¿Ah? ¿Buenos días? ¡Oh! Rapunzel se levantó y miró por la ventana. Todo tenía su color natural. El bosque seguía siendo verde como siempre y el sol brillaba a todo dar. Tuve una horrible pesadilla, Clapsy. Todos los colores de la naturaleza desaparecían. Flores, pasto, árboles. Y luego Camila robaba mi cabello para usarlo ella. ¿Puedes creerlo? Por suerte, nada de eso es real. Solo fue un sueño. Un mal sueño. Luego de su horrible sueño, Rapunzel se acercó hasta su lienzo en el jardín. Llenó su pincel con sus colores favoritos y comenzó a dibujar la belleza del bosque. Por supuesto, ella no sabía que los planes de Camila estaban funcionando a la perfección. ¡Sí! Ahora controlo tus sueños, Rapunzel. Pronto tu cabello dorado será mío. Había una vez, en una tierra muy lejana, había una joven muy hermosa llamada Rapunzel. Un día, esta hermosa joven fue a dar un paseo por el bosque con su mejor amiga, Clapsy. ¿Sabes qué, Clapsy? A veces quiero darle nombres a todas estas flores que veo. Por ejemplo, mira, su nombre es Algodón de Azúcar. Esta belleza es Luna Llena Roja. Mientras Rapunzel y Clapsy se divertían entre las flores, en algún lugar lejos de ellas, Tontín, uno de los pequeños amigos de Blancanieves, estaba perdido en el bosque. ¡Ayuda! Estoy atrapado en el pantano. Me estoy hundiendo. ¡Oh! ¡Mira, Rapunzel! ¡Vamos a nombrar a... Silencio, Clapsy! ¿Oyes eso? ¡Oh! ¿Oír... qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy atrapado en el pantano. ¿Alguien necesita ayuda, Clapsy? Rapunzel puso a Clapsy en su cabello y comenzó a correr rápido. Resulta que Tontín cayó en un pantano y se hundió casi completamente. Tan pronto como pidió auxilio, Rapunzel fue a rescatarlo. ¡Oh! ¡Me estoy hundiendo! ¿O no? ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Te salvaremos! Rapunzel sostuvo su cabello firmemente y lo arrojó hacia Tontín en el pantano. ¡Puedes hacerlo con una mano! ¡Vamos! ¡Agárrate fuerte! ¡Oh! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Sácame de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Gracias a Rapunzel, Tontín pudo salir del pantano... ...pero esta vez quedó atrapado en el árbol. ¡Oh! Perdí mi sombrero, pero ahora estoy colgado aquí arriba. ¡Pequeño Tontín! ¿Oh? ¿Qué? ¿Cómo sabes que mi nombre es Tontín? No. No lo sabía. Yo solo estaba riendo de tus tonterías. ¡ Authority! Tontín se deslizó por el cabello de Rapunzel y pudo bajar del árbol. ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¡Me salvaste dos veces! ¡Este bosque está lleno de sorpresas! ¡Siempre debes tener cuidado! Tontín se sorprendió cuando vio que el broche de cabello hablaba. ¡Grandes enanos dorados! ¿Ese es un broche de cabello que habla? Ella es Clapsy. Se convirtió en un broche de cabello por un hechizo que le lanzó la bruja. Es una triste historia. Y yo soy Rapunzel. ¿Quién eres tú? Soy Tontín. Uno de los pequeños amigos de Blancanieves. ¡Oh! ¡Debí suponerlo! ¡Tontín! ¿Conoces a Blancanieves? Sí, claro que la conozco. Pues hoy es el cumpleaños de Blancanieves. Una linda fiesta se llevará a cabo en el castillo. ¿Te gustaría ir? ¡Oh! ¡Es una gran idea! ¿Cierto, Clapsy? Si hay un pastel de cumpleaños, ¿cómo decir que no? ¡Ajá! ¡Vamos antes de que se haga muy tarde! ¡Síganme! Después de que Tontín, Rapunzel y Clapsy caminaron un poco, Tontín de repente se detuvo. Bueno, Rapunzel, creo que estamos en el camino equivocado. ¡Vamos por aquí! No, no. Tal vez por aquí. Por acá. Este. Ah, me acordé. Aquí, por aquí. Este. No, no. Este es el camino. Tontín, si no puedes encontrar el camino correcto, la fiesta habrá terminado antes de que lleguemos. Rapunzel y Tontín no sabían que, mientras buscaban el camino correcto, se acercaban a un lugar cerca de la cueva de Gela. ¡Mi reina! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¿Qué pasa, Dunkov? ¿Por qué me estás molestando? Mi reina, venga conmigo y vea con sus hermosos ojos. Cuando Gela miró hacia abajo desde su cueva, vio a Tontín y a Rapunzel. ¡No puedo creerlo! ¡Vamos, Dunkov! ¡Vamos a atrapar a ese enano y así Blancanieves vendrán los otros de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! Gela creó una bola mágica hecha de gelatina y la hizo rodar por la ladera de la cueva. La bola de gelatina se hizo más grande a medida que rodaba hacia abajo. ¡Wow! ¡Mire, mi reina! ¡Como una bola gigante de gelatina de uva! Mientras Tontín, Rapunzel y Clapsy trataban de decidir qué camino seguir, sin saber qué estaba pasando, la mágica bola de Gela golpeó y capturó a Tontín. ¡Ey! ¿Dónde viene esto? ¿Huele a gelatina de uva? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Ayuda! Hasta que Rapunzel entendió lo que estaba pasando, Tontín comenzó a elevarse hacia el cielo. ¡Oh, no! A medida que Tontín se acerca al sol, mi bola de gelatina mágica se derretirá y... ¿Se convertirá en un pedazo de pastel? ¡Jijijiji! ¡No, Dunkov! ¡Se derretirá y... Mientras Gela le contaba su traicionero plan, Tontín siguió elevándose hacia el cielo. Por su parte, Rapunzel trató de utilizar su cabello inmediatamente para salvar al enano. Lo intentó una, dos veces... Pero no pudo salvar a Tontín. ¡Rapunzel! ¡Drado! ¡Vamos a llamar a Drado! ¡Y volamos al cielo con sus alas! ¡Es una gran idea, Clapsy! Rapunzel lanzó su cabello al viento y lo sacudió a la izquierda y a la derecha. Drado, que estaba comiendo fruta de dragón en ese momento, vio al cabello de Rapunzel pidiendo ayuda. Él pensó que algo debía estar mal y se echó a volar inmediatamente. ¡Drado! ¡Volemos hacia el sol! ¡Debemos ayudar a Tontín! Rapunzel se subió al lomo de Drado y comenzaron a volar hacia el cielo juntos. El aire se hizo más cálido a medida que se acercaban al sol. Y aunque Drado se vio afectado por el calor, continuó volando con todas sus fuerzas. Tontín se elevó tanto sobre la tierra que el bosque parecía diminuto abajo. ¡Ayuda! 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 ¡No quiero caer en la cueva de Gela! ¡Ayuda! Tan pronto como la bola mágica de gelatina se derritió por completo, Tontín comenzó a caer. ¡Ah! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! Drado atrapó a Tontín con un último aleteo antes de que cayera por completo. ¡Oh! ¡Eso sí que estuvo cerca! Y esta es la tercera vez. ¡Salvamos tu vida tres veces! ¡Seguro que sí! ¿De dónde salió este gran pájaro? ¡Es un dragón! ¡Mi amigo Drado! Finalmente, Tontín, Rapunzel y Clapsi encontraron el castillo de Blancanieves gracias al dragón Drado. ¡Hey! ¡Miren! ¡Allí está el castillo! Tontín corrió inmediatamente hacia Blancanieves. ¡Mi princesa! ¡He regresado! ¿Dónde has estado? ¡Te buscamos por todas partes! ¡Estábamos tan preocupados por ti! ¡Me perdí en el bosque! ¡Y Gela me atrapó! ¿Gela? ¡Pero Rapunzel y sus amigos me salvaron! ¡Rapunzel! ¡Clapsi! ¡Dragón Drado! ¡Aquí está mi sorpresa de cumpleaños para ti, Blancanieves! Blancanieves estaba tan feliz de ver a Rapunzel y también estaba agradecida por salvar a Tontín. ¡Ah! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¡Estoy encantada de verte! ¡Feliz cumpleaños, Blancanieves! ¡Gracias! ¡Vamos al castillo a divertirnos! Estas dos hermosas princesas bailaron y se divirtieron toda la noche en la fiesta de cumpleaños. Gela y Dunkov, por otro lado, todavía estaban esperando que la bola mágica de gelatina se derritiera y Tontín cayera. ¡Bien, mi reina! ¡Me pregunto si tu bola de gelatina aún no se ha derretido! ¡Se suponía que ya estaría derretida! ¡Dunkov, anda a echar un vistazo! ¿Está Tontín flotando todavía? ¡Muy bien, mi reina! ¡Ya voy! ¡Ahora mismo! Había una vez, en una tierra muy lejana, había una bruja llamada Camila. Esta bruja solo podía tocar objetos y cosas doradas. Incluso el palo de Brumi, la escoba voladora que era su asistente, debía ser de oro. ¡Oh, Brumi, mi querida escoba! ¡Nuestras bolas de oro son muy pocas! ¡Necesitamos el cabello de Rapunzel! ¡Rapunzel! ¿Tiene un plan para esto, su majestad? Camila tomó la bola de cristal y comenzó a ver a Rapunzel. Y vio un enano junto a Rapunzel. En realidad, tengo un plan, Brumi. Y si tengo éxito, puedo atrapar no solo a Rapunzel, sino también a cualquiera que esté a su alrededor. Camila se acercó al caldero hirviendo y comenzó a hacer uno de los hechizos más poderosos que sabía conjurar. Añadió dos piedras, un hilo, una poción púrpura y dos esferas doradas a la gran olla de hierro. El caldero burbujeaba y hervía con aparente éxito. Y apareció una pequeña torre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! Es nuestra torre, ¿verdad, su majestad? Sí, exactamente, Brumi. La torre donde una vez encerramos a Rapunzel, pero esta vez es más pequeña, pequeñísima. Ok, pero ¿cómo encaja Rapunzel allí, su majestad? No te preocupes, mi torpe Brumi. Todo lo que necesitamos es que Rapunzel toque la torre. Con su pequeña y mágica torre, Camila se subió a su escoba mágica Brumi y partió al lugar donde estaba Rapunzel. En ese momento, Rapunzel se dirigía al castillo de Blancanieves con sus amigos Drado el Dragón, el enano Tontín y Clapsy, su broche de cabello que hablaba. Gracias de nuevo, Rapunzel, por salvarme del pantano, del árbol y de la malvada Gela. Debes tener mucho más cuidado cuando camines por el bosque. Creo que conocerías todos los caminos al castillo de Blancanieves muy bien. Sí, casi nos perdemos la fiesta de cumpleaños y lamentaría mucho si no pudiera comer pastel. No te preocupes, recuerdo el resto del camino. ¿No deberíamos parar y buscar un regalo de cumpleaños para Blancanieves? En realidad, yo le había hecho un collar de flores porque le encantan los collares. ¿Y dónde está el collar? Lo dejé caer en el pantano. Pero, creo que eres mi regalo. Incluso tienes un enorme dragón contigo. ¿Puede un regalo ser mejor que eso? ¿Eres tan listo, Tontín? Como a Blancanieves le encantan los collares, puedo hacerle un collar de flores. Rapunzel hizo un collar muy hermoso para Blancanieves. ¡Clapsy también hizo una caja de hojas! Y Rapunzel puso el collar de flores dentro de ella. Mientras tanto, la bruja Camila volaba silenciosamente sobre ellos. ¿Ves, Brumy? Ella tiene una caja en sus manos. Ahora vamos a cambiarla por esta torre mágica. Camila lanzó un rayo mágico de luz desde el final de su escoba, justo en la caja de hojas que Drado llevaba sobre su espalda, lo que hizo que la caja hecha de hojas se abriera. Camila envió la pequeña torre en su mano a través de la luz mágica, justo dentro de la caja. Y rápidamente cerró el paquete sin que Rapunzel o Tontín se dieran cuenta. ¿Y eso es todo, Brumy? Mi plan es tan simple. ¡Vamos, vamos! Camila se alejó rápidamente de allí. Después de completar casi todos los preparativos para la fiesta de cumpleaños, Blancanieves corrió al jardín del castillo. Incluso en el jardín había mucha gente que venía a la fiesta de cumpleaños. ¡Por favor, vayan a la sala del castillo! ¡Nuestra fiesta comenzará pronto! Mientras tanto, los mejores amigos de Blancanieves, los siete enanos, estaban en apuros. ¿Qué está pasando, sabio? Mi princesa, no te lo dijimos, pero hemos estado buscando a Tontín desde esta mañana. Creo que está perdido en algún lugar, de nuevo. O algo malo le pasó. Y justo en ese momento, Tontín entró al jardín. ¡Mi princesa! Tontín, ¿dónde has estado? Tontín les contó todo lo que sucedió en el bosque. Entonces, invitó a Rapunzel y a sus amigos al jardín del castillo. Blancanieves estaba muy, muy feliz de ver a Rapunzel. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¡Qué alegría verte, Blancanieves! ¡Feliz cumpleaños! Rapunzel le dio el regalo a Blancanieves. ¡Gracias, Rapunzel! ¡Vamos! ¡Vamos al castillo a divertirnos! Todos fueron a la sala del castillo y comenzaron a bailar felizmente. Incluso el dragón Drado mostró todas sus habilidades de baile a todos los que asistieron por el cumpleaños. Blancanieves fue hasta donde estaban los regalos. Entre todos otros regalos grandes y pequeños, eligió el regalo de Rapunzel para abrir primero, pues quería saber qué le había regalado su buena amiga. ¡Oh, qué hermosa torre es esta! ¡Me encanta! Pero tan muy pronto como Blancanieves tocó la torre, se encogió rápidamente y quedó atrapada dentro de ella. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¿Viste eso? Rapunzel y los siete enanos vieron lo que sucedió y corrieron hacia ella inmediatamente. ¡Rapunzel! ¡Esta torre! ¡La torre en la que Camila me encerró! ¡Esto debe ser obra de Camila! ¡Pero atrapó a la persona equivocada! ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a salvar a Blancanieves? Blancanieves podía ver a todos desde la pequeña ventana de la torre. Todos se veían muy grandes desde su pequeña prisión. ¡Rapunzel le dijo que no se preocupara y que la salvaría deshaciendo el hechizo mágico! ¿Drado? ¡Prepárate! ¡Vamos a la torre real! Rapunzel saltó sobre Drado con la pequeña torre y voló a la torre real, donde había sido encerrada hace mucho tiempo. A medida que se acercaban, Brumy, la escoba mágica, vio las luces saliendo del globo de cristal y le avisó a Camila de inmediato. ¡Ya está hecho! ¡Lo hice! ¡Mi globo de cristal dice que Rapunzel quedó atrapada en la torre! ¡Vamos a buscarla! Camila se subió a su escoba voladora y partió. Brumy se detuvo repentinamente al ver a Dragondrado acercarse a ellos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo un dragón! ¡Un enorme dragón! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es Rapunzel! Entonces, ¿quién está atrapado en la pequeña torre? No lo sé, Brumy, pero tenemos que detener a ese dragón. Camila comenzó a disparar poderosos hechizos a Drado uno tras otro. Mientras Drado esquivaba los hechizos, Rapunzel se aferraba a él fuertemente. ¡Drado! ¡Esta es la magia de Camila! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos que llegar a la torre! Drado comenzó a lanzar bolas de fuego hacia Camila. Brumy no quería incendiarse, así que voló lejos. ¡Ay! ¡Para! ¡He dicho para, Escoba! ¿Dónde vas? ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Te lo ordeno! Drado se acercó lentamente a la parte superior de la gran torre. Y Rapunzel hizo un puente con su cabello y saltó a través de la ventana. Luego, colocó la pequeña torre en su mano en el medio de la habitación. Por favor, que esto funcione. Espero que el hechizo se deshaga. Todo se revertirá, por favor. La pequeña, pequeñísima y diminuta torre temblaba y después de eso comenzó a levantarse del suelo. Y luego hubo una fuerte ráfaga de luz y Blancanieves apareció fuera de la torre. ¡Blanca Nieves! ¡Oh! ¡El hechizo funcionó! ¡Oh, Rapunzel! ¡Estoy a salvo! ¡Muchas gracias! Tenemos que irnos, Blancanieves. Estoy segura de que todos en el castillo están muy preocupados por ti. Blancanieves y Rapunzel pronto regresaron a la fiesta de cumpleaños en el castillo. Los siete enanos y los invitados estaban muy contentos de ver a su Blancanieves a salvo de nuevo y en el tamaño correcto. Solo quería darte un collar como regalo, Blancanieves. No me di cuenta de que habían puesto un hechizo en la caja. Me salvaste la vida. Este fue el mejor regalo que podrías darme, Rapunzel. Aunque Blancanieves y Rapunzel eran princesas de diferentes tierras, siempre se protegían mutuamente y se mantenían a salvo. Porque para ellas, la amistad y el amor eran lo más valioso de este mundo. La bruja Camila, por otro lado, estaba muy enojada cuando se enteró de que había atrapado a Blancanieves y no a Rapunzel. ¡No puedo creerlo! ¡Mi plan se estropeó por completo! ¡Quiero el cabello dorado, Brum y no a Blancanieves! Había una vez, en las praderas del campo, vivía una chica muy hermosa llamada Rapunzel. Ella cabalgó por el bosque para dar la bienvenida al príncipe Rob, que venía de un largo viaje. Rapunzel era muy amable, así que cuando su caballo se cansó, decidió parar un rato y descansar. Rapunzel, ¿crees que cuando consiga hacer reír al dragón drado, se romperá el hechizo que tengo? Si la bruja malvada Camila nos dijo la verdad, entonces sí, Clapsy. Después de su descanso, Rapunzel y Clapsy siguieron cabalgando. El príncipe Rob extrañaba mucho a Rapunzel y la estaba buscando. ¡Vamos, Rapunzel! ¿Dónde estás? En ese momento, el príncipe vio a alguien acercándose y, pensando que era Rapunzel, gritó. ¡Ey! ¡Uhú! ¡Estoy aquí! ¡Rapunzel! ¡Ey! Pero se equivocó. No era Rapunzel. Era Camila, la bruja malvada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos muy cerca del príncipe, su majestad! ¡Es hora de lanzar el hechizo del envejecimiento! Camila se bajó de su escoba voladora antes de acercarse al príncipe Rob y usó su abanico mágico de oro para hacer un hechizo en su rostro. El viento mágico del abanico convirtió a Camila en una mujer muy vieja. ¡¿Quién no querría ayudar a una anciana tan adorable?! A medida que el humo se desvaneció, Camila comenzó a caminar hacia el príncipe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta no es Rapunzel! Cuando el príncipe Rob se dio cuenta de que la persona que se aproximaba era una anciana, inmediatamente se acercó a ella y le preguntó si necesitaba algo. ¡Oh, hijo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Realmente necesito tu ayuda! Dígame en qué puedo ayudarle. Haré lo que pueda. Escucha, hijo. Recibí una carta de mi hermano, pero no puedo leer. Lo siento mucho, señora. ¿Por qué no puede leer? Acércate y echa un vistazo a mis ojos, hijo. El príncipe Rob se acercó a los ojos de la anciana y vio que no podían permanecer quietos. ¡Estaban girando! Bueno, lo entiendo, señora. Así que quiere que le lea esta carta, ¿verdad? ¿Por qué tiene este problema en sus ojos? Sí, amable joven. Por favor, léala. Pero permítame también decir que mis oídos tampoco oyen muy bien. Bueno, eso no es problema, señora. Puedo leer la carta en voz alta. Disfrazada como una anciana, Camila entregó el pedazo de papel al príncipe Rob. La carta está escrita tan pequeña que incluso yo tengo dificultad. El príncipe Rob miró muy, muy de cerca la carta y comenzó a leer. Es más pequeño que diminuto, más blanco que blanco, más rayado que rayado, más entintado que la tinta y muy ligero, como una pluma. Si miras más cerca, te cortará como un papel. Enseguida, un humo rodeó al príncipe Rob y, de repente, se convirtió en un pedazo de papel. El príncipe no solo había leído una carta, sino las palabras de un hechizo maligno. ¡Míralo, Brumy! ¡Un príncipe de papel! ¡La magia funcionó, Su Majestad! El príncipe Rob fue dejado allí como un pedazo de papel. Camila se subió a su escoba voladora y Brumy inmediatamente huyó. Pero no se dio cuenta de que había dejado caer el papel con el hechizo. Y luego Rapunzel finalmente galopó hacia el príncipe Rob. Tan pronto como vio la forma de papel del príncipe, se sorprendió. ¡Mi príncipe! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te hicieron en este viaje? ¡No! ¡Rapunzel! ¡El príncipe parece un pedazo de papel! ¡Sí! Y al igual que un pedazo de papel, delgado, ligero y... En ese momento, un viento muy fuerte sopló. El príncipe Rob no podía resistirse al viento y comenzó a volar en el aire cual pedazo de papel en el viento. ¡Oh no! ¡Este viento se llevará al príncipe! Justo cuando el viento llevaba al príncipe Rob hacia el río... ...Rapunzel lo atrapó con un solo movimiento usando su largo cabello. ¡Uh! ¡Eso estuvo tan cerca, Clapsy! Rapunzel salvó al príncipe de mojarse en el río, pero entonces las nubes oscuras comenzaron a llenar el cielo. ¡Bien! ¡Y ahora va a llover! Si el príncipe se moja, tal vez nunca podamos salvarlo. Rapunzel decidió llevar al príncipe al castillo en su caballo. Pero Clapsy gritó y la detuvo. ¡Ey! ¡Rapunzel! ¡Espera! ¡Mira! ¡Encontré un papel en el suelo! Rapunzel recogió el papel que Clapsy había encontrado y se dio cuenta de que habían palabras mágicas escritas en él. Es más pequeño que diminuto, más blanco que blanco, más rayado que rayado, más... ¡Rapunzel, para! ¡No leas esas palabras! De lo contrario, puedas hechizarte también con esa magia. ¡Ah! ¡Sí! Tal vez si rompemos el papel, podría romper el hechizo antes de que llueva, Clapsy. ¿Crees que funcione? Rapunzel rompió el papel mágico en muchas piezas. Y luego llamó a su amigo, el dragón Drado. ¡Drado! Al oír la voz de Rapunzel, Drado movió sus enormes alas y llegó a ella. Drado, no tenemos mucho tiempo. Con tu fuego intenso, tienes que convertir estos pedazos de papel en cenizas de inmediato. Drado abrió la boca de par en par para hacer lo que le pidió Rapunzel. Y convirtió los pedazos mágicos de papel en cenizas con la llama que sopló. ¡Y funcionó! El príncipe Rob fue liberado del hechizo y volvió a ser un humano de nuevo. Ni siquiera se dio cuenta de lo que le había pasado. Rapunzel, por fin has llegado. Hace meses que no te veo. Mi príncipe, te extrañé tanto. Espero que nunca nos separemos otra vez. A medida que comenzó a llover sobre ellos, el príncipe Rob y Rapunzel se abrazaron con amor y juraron no volver a separarse. Y Camila, la bruja malvada que vio su felicidad a través de la bola de cristal, estaba furiosa. Porque aquellos cuyos corazones están llenos de maldad, nunca podrán ser felices. Y aquellos cuyos corazones están llenos de amor, viven felices para siempre. Tuve el sueño más extraño, Rapunzel. Era como si fuera muy delgado. Había una vez, en una tierra muy, muy lejana, una bruja malvada llamada Camila, que vivía en una gran torre. Un día, Camila se encontró a sí misma como una anciana cuando abrió los ojos y fue a mirarse en el espejo. Camila estaba tan molesta por su apariencia que fue y probó su abanico de oro mágico. No pasó nada. Debió haberse vuelto más joven mientras sacudía el abanico. ¡Ay! ¿Por qué no está funcionando este abanico? Camila necesitaba del contacto con el oro para ser más joven y sobrevivir. Ella estaba recibiendo este oro del cabello rubio y largo de una princesa muy hermosa llamada Rapunzel. Su majestad, tal vez hay una solución para usted en el libro de hechizos. ¿El libro de hechizos? Sí, déjame ir y echar un vistazo. ¡Ja, ja, ja! Creo que lo encontré. Sin embargo, Camila no estaba muy contenta con los hechizos mágicos que había encontrado en las páginas de su libro, porque de acuerdo con los hechizos, ella solo podría ser más joven haciendo tres favores. ¿Tres favores? ¡Ay! ¡Tienes que estar bromeando! No somos demasiado buenos haciendo favores, su majestad. Si hubiese algo más fácil... No sé cómo hacer un favor, Brumi. ¡Uy! Y dice tres favores. ¡Oh! Quizá pueda preguntarle a Rapunzel. Ella es una chica muy buena, ¿no? Aprender a hacer un favor del Rapunzel. Como la bruja malvada no tenía una mejor opción, finalmente le dio una oportunidad a esta idea y fue a ver a Rapunzel. Mientras tanto, Rapunzel estaba tomando el té con Cenicienta y Blancanieves en un hermoso jardín. ¿Te gustó el té? ¡Estuvo genial, Rapunzel! ¡Nos encantó! La bruja malvada Camila se detuvo a pensar cuando vio a las princesas tomando juntas el té. ¿Lo ves, Brumi? Las princesas parecen haberse reunido para una fiesta de favores. ¡Ay! Entonces se zambulló entre las princesas con su escoba voladora. ¡Oh! ¡Camila! ¡Aléjate de mí y de mis amigas! ¡Cálmate, Rapunzel, cariño! No estoy aquí para hacerte daño. Vine a pedirte ayuda. No te creo, Camila. Mírame, Rapunzel. No puedo hacerte daño de esta manera. Necesito tres grandes favores. ¿Favores? Sí. Si me dejas hacerte tres grandes favores, no te haré ningún daño de nuevo. Rapunzel lo pensó y decidió que le gustaba la idea de que una persona mala decidiera hacer el bien. Bueno, Camila, te ayudaré. Dímelo y lo haré ahora mismo. El primer gran favor, el árbol seco de allí, ¿lo ves? Dale un poco de agua y tendrá hojas exuberantes y dará deliciosas frutas de nuevo. A pesar de que Camila hizo una mueca ante la idea de hacer el favor, inmediatamente fue y puso mucha agua en la raíz del árbol. Y el árbol floreció al instante y se volvió verde de nuevo y dio muchas frutas maduras. En el camino vi a dos cazadores. Los animales podrían estar en peligro. ¡Ve y salva a nuestros amigos! Camila, a regañadientes, se subió a su escoba voladora e interceptó a los cazadores que se alejaban en una carreta. Los cazadores estaban aterrorizados cuando vieron una escoba voladora y una vieja bruja fea. Y huyeron, dejando atrás a los animales enjaulados. Entonces, la bruja malvada abrió la jaula con un hechizo. Y todos los animales capturados fueron libres de nuevo. Camila regresó con Rapunzel para saber lo que debía hacer el tercer y último favor. Ven, Rapunzel, dime cuál es el último gran favor. Rapunzel pensó un largo rato sobre el último favor. Bueno, puede haber criaturas heridas en este enorme bosque. Puedes ir a través de los árboles, no dejar piedras sin mover. Y si ves una criatura herida, ayúdala. La bruja malvada Camila, de nuevo a regañadientes, partió a lo profundo del bosque. Vagó durante la mayor parte del día. Y entonces, vio al mismo tiempo a un oso bebé con una espina en su pezuña. Dos lindos niños que se extraviaron camino a su casa. Y un cuervo a punto de atacar a un pájaro bebé que cayó de su nido. ¡Ay, mira esta caótica tontería de rescate, Brumi! ¿A quién voy a ayudar ahora? Estoy confundido también, su majestad. Creo que vamos a tener una explosión de bondad. Camila lo pensó y decidió ayudar al oso herido. Inmediatamente, se acercó al osito y sacó la espina que se hundió en su pata. Mientras Camila pensaba que este era su tercer y último favor, el pequeño oso, que se deshizo de la espina, persiguió y asustó al cuervo. Cuando los dos niños desaparecidos vieron al cuervo huir, tomaron al pajarito y lo llevaron de vuelta a su nido en el árbol. Inmediatamente después, el pájaro madre vino. Ella describió el camino a la ciudad con el fin de recompensar a estos dos niños lindos que salvaron a su bebé. Así, los niños siguieron el camino correcto y llegaron a su hogar. Mientras hacía un favor, tres favores ocurrieron a la vez, su majestad. Y finalmente, completando más de tres favores, Camila había recuperado su brillo juvenil. ¡Oh! ¡Ay, finalmente soy joven de nuevo! Rapunzel, que estaba observando en secreto detrás de un árbol esta cadena de favores que hizo Camila, apareció de repente. ¡Oh! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos, Camila! Incluso un solo favor que hagas puede salvar muchas cosas. ¿Lo ves? ¡No, no, no! ¡Rapunzel! ¡Ah, no! Ahora puedo seguir haciendo el mal donde lo dejé. ¡Y no descansaré hasta tener tu cabello dorado! ¡Jejeje! ¡Las buenas acciones valen más que mi cabello de oro, Camila! ¡Recuerda eso! La bruja malvada se subió a su escoba voladora y volvió a su torre. En poco tiempo, comenzó a hacer planes furtivos para conseguir el cabello de Rapunzel. Y tristemente, Camila nunca se dio cuenta de que las buenas acciones valen más que el oro.